Y una vez más, Rusia desmiente a Ucrania en el conflicto bélico. En este caso, en cuanto al derribo, o supuesto derribo, de un misil hipersónico Kinsal que había anunciado la propia Ucrania a principios de mayo, dijeron y señalaron desde el Ministerio de Defensa ruso que los sistemas antimisiles occidentales no son capaces de detener este tipo de proyectiles. Un alto funcionario de defensa declaró a varios medios rusos que la noticia del derribo de un Kinsal difundida por Ucrania era una falsedad y un intento de presentar los deseos como una realidad. El asunto radica en que la velocidad de un misil Kinsal supera los límites de los sistemas antimisiles suministrados por Occidente al régimen de Kiev, incluyendo al Patriot. Esto fue lo que afirmó, según el propio representante militar, el misil Kinsal lleva a cabo una maniobra antimisil en el último tramo de su vuelo que incluye un acercamiento prácticamente vertical al objetivo, lo cual excluye la intercepción por parte de sistemas de misiles antiaéreos.